y hola que tal chicos como están espero que se encuentren de lo mejor hoy les vengo trayendo un vídeo corto de selecciones que aparecen para este dls 2021 hay selecciones que fueron eliminadas y otras selecciones que fueron agregadas bueno unas que regresan otras y las otras eliminadas quién sabe por qué serán que se van eliminando selecciones fuertes poderosas pero pues quién sabe qué pasa con fistouch no sabemos qué es lo que piensan en mente o si van a ser más grande el torneo pues quién sabe y aquí te traigo las elecciones que aparecen en este dls 2021 espero y te guste le des un buen like y comenta qué te parecen en estas elecciones que fueron eliminadas y las que fueron agregadas y bueno las elecciones para este dls 2021 es fungría argentina noruega escocia españa austria honduras costa rica suiza dinamarca perú paraguay república de irlanda australia chile república checa romania gana egipto francia suecia eslovenia bélgica montenegro colombia venezuela inglaterra y el último grupo camerún italia costa de marfil portugal de estas elecciones pues las que fueron eliminadas desgraciadamente fue uruguay y sudáfrica estas dos elecciones fueron eliminadas y cuáles son las que entraron en su lugar pues las que entraron en su lugar son costa de marfil y honduras estas fueron las nuevas elecciones que reemplazaron a uruguay y sudáfrica pues qué mal por los de uruguay pero igual que bien por los de honduras que se unen más equipos de centroamérica y norteamérica este bueno de latinoamérica y pues esto ha sido todo espero les haya gustado le den un buen like y se suscriban en caso de que ves uno de mis mejores vídeos y me esté suscrito por favor te agradecería que te suscribas ya que es gratis y no cuesta casi nada bueno no cuesta nada prácticamente y pues sin nada más que decir nos vemos hasta el próximo vídeo se cuidan chao chao adiós